Fueron 15 imparables lo que conectó la nave de Navajo. Abriría de parte de los tapatíos David Reyes a quien le timbrarían en cuatro ocasiones en esa parte alta del primer rollo para que su labor monticular terminara muy pronto en este cuarto juego de la serie semifinal entre Mayos y Charros. Eddie Gamboa estaba haciendo lo propio del lado de los jaliscienses, no podían encontrar la fórmula para detener a los de la tribu. No, sin duda alguna yo creo que le dio mucho más fuerza a Eddie Gamboa de ir más agresivo con sus lanzamientos de nudillo y atacar la ofensiva de los Charros que no ha despertado desde que ha regresado aquí a casa. Enfrentó David Reyes a ocho bateadores en esa parte alta de la primera entrada y los primeros cuatro llegaron a tierra prometida. Le estaban encontrando la esférica bien y bonito. Y te digo también se vio muchos, muchos errores en cuanto a localización y ubicación de los picheos que este equipo nuevamente de los Mayos aprovechó muy bien cada error. En la entrada número cuatro romperían el marcador los Charros de Jalisco que ya habían timbrado una en la parte baja de la segunda entrada pero aquí con el batazo productor de Gabriel Gutiérrez timbraba Jabari Blash en la registradora a la carrera número dos y prendían en el corrido de bases después de ese doblete a Donnie Dewey. Un pecado que no está en los libritos pero un pecado que duele porque quita el rally que llevaba ese equipo. Y el hombre de la noche Max Ramírez conectaba ese cuadrangular con uno a bordo en la parte alta de la quinta entrada se volaba la barda y ampliaba la ventaja a favor de los Mayos en ese momento de siete por dos. Qué noche para el hombre que comenzó el juego con dos chocolates y aquí en el queso atravesado. En la sexta la respuesta de parte de los Charros de Jalisco el señor Jabari Blash que mandaba a la registradora a Yafet Amador que abría esa tanda con uno imparable ya por el rumbo del central y posteriormente con ese batazo el señor Donnie Dewey hacía lo propio catapultando al Manny Rodríguez a la registradora. Fue cuatro a cuatro, poco a poco que los Charros lograron hacer sus anotaciones pero esta ofensiva en el día de hoy respondió, fueron 15 la cantidad de imparables en total de los Mayos. La séptima fue de la suerte pero para la visita porque otra vez garrotazo de cuatro esquinas ahora solitario del venezolano Max Ramírez su segundo de la noche y tercero en este parque de pelota contando el de la noche de anoche que recuperaba una rayita para la tribu en ese momento. Max ha sido puro veneno para el picheo de los Charros como tú mencionaste el tercero en el queso en dos partidos aquí en Jalisco. Y en la entrada número ocho vendría una más de parte de la tribu donde con este batazo Randy Arozarena mandaba a tierra prometida a Cristian Zazueta que una vez más estaba llegando a la goma y pues ya en la entrada número nueve buscando encontrar los tres últimos outs ahí observábamos cómo estaban sentenciando al cubano Jordanis Linares cerró con par de ponches el serpentinero de la tribu Osi Méndez conseguían el out 27 y la victoria para la tribu que el día de mañana pudiera definir su pase a la gran final.